Bueno, el grupo de género, este periodo tuvo dos reuniones, dada la cantidad de proyectos que teníamos que considerar. Y en ambas se lograron sustantivos avances en el tema de la iniciativa a presentar sobre la creación de huertos urbanos. Se trabajó también vía la web, haciendo los aportes, intercambiando por NET. Y bueno, y se logró, creo que, darle final a la iniciativa. La coordinadora va a hacerlo llegar a todos los miembros del grupo y ya se presentará a las otras dimensiones para que puedan brindarnos sus aportes y su propuesta de modificaciones. La idea es hacer lo más rápido posible para presentarla en el próximo comité ejecutivo. También se trabajó en el tema del plan cultural en ambas reuniones. Y en la segunda reunión, bueno, con una intensa participación y una dinámica de trabajo que resultó muy eficiente, se logró terminar con la propuesta del grupo de género para el plan cultural. Así que estamos super equipas, mujeres.